Y entonces que muy contento con la vida que le toca Una rutina, una familia, una doctrina, un par de vicios Un secreto y un oficio, un ideal que abandonó promesas Y unos cuantos sueños sin cumplir, es un monótono existir Una posición social, un salario mínimo mensual Que determina sus principios, un estereotipo Que adoptar y optar por adaptarse, inhabitable, inevitable, invisible cárcel Un reglamento ineludible y un papel poco envidiable En esta estúpida y ridícula película que estipula y manipula Pero estimula sus emociones y disimula Acaricia y abofetea con su mano, trémula Una propiedad privada, ese terreno sobre el cual usted mismo Puso las rejas de su celda buscando su libertad, independencia y estabilidad En medio de esta selva de la cual nada lo salva A menos que el que la cagó vuelva y resuelva Un documento que reitere que realmente pertenece a este planeta Y le permita caminar por estos valles de cemento Un compromiso con la vida, no dejar de respirar hasta tenerla por completo Perdida, brindarle al cuerpo lo que pida Y que el final de su historia sea usted mismo quien lo decida Cuanto vale su alma, está en venta o ya está vendida A quienes ama y a quien odia, en quien confía y hacia quienes siente fobia Tiene novia con quien vive, en que lugar de la ciudad le permitió habitar el sueldo que recibe Tiene cuenta de ahorro, sueña con casa y carro Con viajes por el exterior, con un nivel de vida un poco superior al del vecino El referente es el galán de su novela preferida Que sabe de libertad y sus delicias Cuando se ha sentido libre a que le suena la justicia Solo le importan placeres y su vida crediticia Cuál es su nombre, para quien trabaja, de que consta su capital Cuál es su estrato, de que marca son sus ropas Cuanto lleva en el bolsillo, cuanto se gana en un mes Cuanto se gasta la semana, vida mundana La guerra por la moneda, lo que más le afana Fanático de fantasías, de fortuna Lucha por algo en esta vida, cual es su causa Trabajar sin pausa, su mente se encuentra inmersa en esta farsa Ella sin fuerza, camina a su mausoleo y no hay reversa Y ante sus ojos todo parece normal La clave está en acostumbrarse a vivir mal Para sentirse bien con poco luego Todo sale a la perfección para el sistema Así es el juego, mantener al pueblo ciego y sordo Mientras el mundo se quema con nosotros a bordo Creyendo que son ellos dos cuerdos Inevitable en ocasiones La necesidad obliga a tomar decisiones Y adoptar posiciones desagradables Doblar la espalda a la merced de un mercenario Empresario capitalista y entrar en la lista Del mercado laboral con laboral Perdida, vendida al mejor postor Un impostor oportunista Cuya vista de conquista Dordista de ser realista Se acaban los soñadores, los artistas Se coarta el arte en fábrica Si es triste, vivir una vida que no escogiste Muy triste